Hola, yo soy Jessica Pinillos, la obra Minuto de Dios proyectó un desarrollo autosostenible en el que las comunidades benefactoras adquirieron posibilidades de desarrollo como seres humanos en un núcleo familiar. Para este proyecto se consideraron los factores que se necesitaban para suprir las necesidades de una comunidad, como lo es el poder acceder a una educación básica y superior, la visión a futuro de lograr ascender de un estrato 1 a 1, 3 o 4, la facilidad de acceder a servicios esenciales como la salud, la educación o el entretenimiento. La ciudad de la Minuto de Dios no solo consideró suplir estas necesidades, sino ampliar el concepto de vivienda. ¿Qué actores intervienen en cada una de las iniciativas? Bueno, uno de los actores es el padre Rafael García Herreros, que fue quien fundó el barrio Minuto de Dios, construyendo casas en 1955, con el fin de generar un impacto positivo a los altos índices de pobreza que hubo en ese tiempo, también ofreciendo tres pilares fundamentales en sus vidas de desarrollo, que es Dios, Estudio y Trabajo para la Autosostenibilidad. Por otro lado, los actores pilares para este proyecto fueron las personas de bajos recursos, que se estaban viendo afectadas por el crecimiento acelerado, por los desequilibrios regionales, las crisis agrarias, entre otros, ya que esos serían beneficiados por los aportes sociales del padre, para así lograr un desarrollo social integral. ¿Qué rol ejercen en la ejecución del proyecto o iniciativa? Crear un nuevo modo de vida social El barrio Minuto de Dios es considerado una innovación social porque logró ser un lugar de consolidación de ciudadanía. Fue construida con la infraestructura de servicios necesaria para el desarrollo de las personas, de creación de alternativas de formación y generación de ingresos, además porque dio un aporte importante en la solución de un problema social como es el déficit de vivienda, especialmente para familias pobres. ¿Es posible evidenciar un rol activo de los actores domésticos y, con ello, una apropiación local de la alternativa al desarrollo? En efecto, los roles de la comunidad intervienen activamente en la construcción de un proyecto para el bien común, empezando por la iniciativa de una persona que estaba enfocada solamente en el desarrollo de la comunidad. Partamos del hecho de que esta persona haya querido cubrir necesidades básicas de todas las personas de la comunidad. Esto motivó al trabajo conjunto de todos y, de esta manera, se lograron unos objetivos muy ambiciosos y que fueron de mucha ayuda para el progreso, no solamente en el sector, sino de toda la ciudad. Las obras que se lograron, como colegios, guarderías, centros de salud, hasta una universidad, son proyectos que sacaron adelante el sector, la sociedad, y no solamente ayudaron localmente al sitio, sino a toda la ciudad como tal, porque hay muchas personas que se están beneficiando de estas entidades que se crearon con esta perspectiva del ayudar y el desarrollo. Hola, mi nombre es Valentina Osorio. Una de las últimas preguntas es si el caso aplica al principio de la subsidiariedad. Claro que sí, teniendo en cuenta que el padre Rafael García Herrero en su momento creó este barrio y toda esta obra con la ayuda de cada una de las familias que tenían sus necesidades, y no solo con ellos, sino también con todas las personas de la comunidad que querían trabajar en pro del bienestar y la calidad de vida del otro. La capacidad de agencia que se evidencia en la comunidad en el barrio Minuto de Dios es como la comunidad también tenía fuentes de empleo para todos los habitantes de Minuto de Dios, como fueron talleres de fabricación de tapetes, la carpintería, los talleres de artesanía y la escultura en bronce. Todavía se evidencia estas vacantes o estos campos de empleo que tiene la comunidad para sus habitantes. Adicional a esto, en el mismo barrio hay además de viviendas, templo parroquial, jardines infantiles, colegios, universidad, museo, teatro, centro de salud, parques, y adicional a esto podemos evidenciar el trabajo en la comunidad que se tenía para el barrio, como las reglas que tenían para aportar en el mismo, como era la limpieza de sus calles, el cuidado de los árboles y demás, ya que ellos lo hacían para mejora de su barrio sin que esto les generara algún aporte económico y también evidenciando que había infinidades de trabajos o de vacantes en los que ellos podían aprovechar estas oportunidades. Hola, mi nombre es Jason Moya. El modelo de desarrollo sostenible aplicado al barrio Minuto de Dios permitió el crecimiento de la comunidad tanto que es un modelo aplicado en diferentes barrios de la ciudad. Si bien uno de los pilares actuales del programa en la Universidad Uniminuto está ya se ha expandido en otros municipios y ciudades, lo que implica el éxito del programa y el alcance a nivel nacional. Hoy en día el programa quiere llegar a tener mayor impacto en la formación de estudiantes a nivel nacional, por eso cuenta con presencia en regiones como la Caribe, Valle del Cauca y Chocó, comunidades que de hace años han vivido la misma situación que vivía el barrio Minuto de Dios al iniciar este gran programa. Dificultades de vivienda, dificultades para trabajar y para darse a conocer. El programa Minuto de Dios ha favorecido a comunidades pequeñas. Como estudiantes de Uniminuto podemos evidenciar el crecimiento que ha tenido este programa, el impacto sobre la sociedad y el alcance que ha tenido en la ciudad. Un ejemplo a seguir y un modelo para aplicar en diferentes ciudades del país.